Y vio Dios que era bueno, cuando Él hizo los cielos y la tierra, y separó la luz y las tinieblas, y juntó el mar de tierra seca, cuando Él hizo el árbol y la hierba, y vio Dios que era bueno. Con tus manos y poder, en seis días hiciste las cosas, la creación Dios formó, tu creación, oh Dios, ella es hermosa, y vio Dios que era bueno, cuando Él hizo las dos grandes lumbreras, cuando Él hizo con sus manos las estrellas, y en el mar creó seres vivientes, cuando Él hizo toda ave y ella vuele, y vio Dios que era bueno. Con tus manos y poder, en seis días hiciste las cosas, la creación Dios formó, tu creación, oh Dios, ella es hermosa, y vio Dios que era bueno, cuando Él hizo las bestias y serpientes, cuando Él hizo el animal según su especie, cuando Él hizo al hombre a su imagen, cuando Él hizo para que Él señore, y vio Dios que era bueno. Con tus manos y poder, en seis días hiciste las cosas, la creación Dios formó, tu creación, oh Dios, ella es hermosa.